Un poquito aquí con el momotito. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, ole, ole! ¡La vamos flaco todavía! ¡Está para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, ole, ole! ¡La vamos flaco todavía! ¡Está para ganar con esa pincha nueva! ¡Está súper pinchón! ¡Perfume de primera! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Zapatos de salón! ¡Cosa de cante, facha! ¡Esta es todo a favor! ¡Anda filando el hacha! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, ole, ole! ¡La vamos flaco todavía! ¡Está para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, ole! ¡La vamos flaco todavía! ¡Está para ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Fuerza, fuerza! ¡Arriba el... ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Vamos arriba nosotros! ¡Qué tremendo! Con esta canción cada uno canta su versión. ¡Claro! Sí, están las hinchadas de fútbol, cada cuadro tiene el cojo. No sé si observan que tengo un kiosco nuevo y nadie me dice nada. ¡Sí! ¿Qué pasó, Marge? ¿Compró una parada nueva? Parada nueva. ¿Verdad? ¡Cham, mirá la que es esta! Es más grande de la que tenía antes. Se ve que le va bien en el trabajo. Y estoy mejor ubicado, tengo más movimiento. ¡Qué bueno! ¿Saben quién es la dueña? Porque yo estoy trabajando de empleado. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y Giselle y Lorena son las dueñas de la parada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien metida ahí! ¡Qué lindo, qué lindo! Mirá esto, la dupla mundial de las juezas uruguayas van a ir a arbitrar al campeonato mundial. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uruguay no más! Las dos juezas, un Pierres y se me fue el nombre, y Mascaraña, las dos juezas. ¿Será? Viste que acá no arbitran mucho, pero internacionalmente van por todos lados. ¿Será hermana de Mascaraña, del ciclista uruguayas? Puede ser, ¿eh? Y capaz que sí. No es muy común el apellido. Capaz que sí. Dicen que acá no arbitran mucho, pero internacionalmente tienen mucho prestigio. ¿Y por qué no arbitran entonces acá? Es que son machistas, los jueces de acá son machistas, no las ponen. Tienes que preguntar. Bueno. Bueno, se está incendiando toda la Amazonia. Qué tremendo eso, ¿eh? Pues sonaron de novela lo tuyo, ¿eh, querido? Se te incendia todo, mi hijo. Y él dice que son las ONG. ¿Qué es lo que dijo? Sí, que son las ONG. Las ONG, los gobernadores, opositores que están en su contra, que están haciendo esto. Y otros dicen que es por la deforestación y que quieren esas tierras para hacer otras cosas, entonces la prenden fuego y que pase lo que les quiera. La calle Pou se calentó y llamó a Nino Boa, al canciller uruguayo, preocupado por la Amazonia de Brasil. Hola, Nino. Se está incendiando la Amazonas. No nos podemos quedar haciendo la bandera. A veces yo, por lo menos si nos vale el agua, haga algo, Nino. ¿Qué va a hacer, Nino, que se está incendiando la Amazonas? La calle. No puede hacer nadie nada. Son gente rara eso. Ese Bolsonaro está raro. Otro, hablando de raro, Trump se ofendió y canceló una visita a Dinamarca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dijo, quiero comprar Groenlandia, que es una parte de Dinamarca, una cosa. Quiero comprar Groenlandia. Entonces la primer ministra de Dinamarca, que es esta rubia, que está buenísima, la mejor. No, oficio. No, no. Con respeto. Le dijo, pero no está a la venta. Entonces se ofendió y dijo, no voy nada, no voy nada a Groenlandia. ¿Qué, qué, qué, qué personaje este hombre? Estamos en manos de unos bananas, bananas por hacerle precio, ¿no? Es raro, vos. Bueno, la reforma jubilatoria, señores. Ayer todos los candidatos opinaron sobre la reforma jubilatoria. ¿Saben quién fue el candidato más original y que planteó la idea más original? ¿Quién? Talvi. ¡Opa! ¿Saben cuál es la idea de Talvi para la reforma jubilatoria? Que la edad de retiro sea voluntaria. Mira. ¡Qué bueno! Me gusta. Que jubilás cuando vos querés. Eso le es. No, pero es... No se vayan, no se vayan. No se vayan. Se van todos. Claro. También levanta un centro, Montes. El pato se lo tomó en serio. Pero debe ser a partir de cierta edad, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es voluntario, ¿no? Por ejemplo, si se aportó menos tiempo y se jubila por un tiempo mayor, es decir, si te jubilás más joven, vas a recibir menos. Y si aportás por más tiempo y te jubilás por menos tiempo, es decir, vas a cobrar menos años de jubilación, vas a recibir más plata. Así que si te jubilás, por ejemplo, a los 22 años, te dan 7 pesos. Si te jubilás a los 115, ahí sí, te dan como 16 mil pesos como ahora. Entonces, te podés jubilar joven y vas a cobrar menos jubilación. O si querés seguir trabajando y te jubilás viejo y vas a cobrar más. Cada uno sabe cuándo retirarse. Salvo Sanguinetti, por supuesto. Y Pedro, que lo retiré yo. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Está bueno. ¿Qué vos? Nicolás Maduro confirmó contactos entre su gobierno y Estados Unidos. Dijo que hubo contactos entre su gobierno y Estados Unidos. Mientras tanto, hubo tremendos apagones en Caracas otra vez, tremendos apagones. Por todos lados volvieron a quedarse sin luz. Así que reconocen que hay contactos y después hay apagón. Deben ser falsos contactos. Muy bueno. Muy bueno. Qué disparado. Hoy vino con todas. Hola, hoy cobré el día doble. Puedo pedir aumento hoy que me salió una. Malasia. Malasia es un país, chico, lo digo por usted. Dígalo. Malasia. No sé dónde está. ¿Dónde está Malasia? ¿En qué? ¿En qué departamento? Ah, en una bestia. En el sur de los Pirineos, dice Grise. Dice Cholo que está lleno de malayos. Hasta nadie sabe dónde está Malasia. Perfecto. Malasia se enojó con Mujica. Sí, la embajada que está en Argentina. ¿Con Mujica? Sí. Porque Mujica, hablando de Venezuela, dijo, sí, en Venezuela puede ser que haya dictadura. Pero hay tantas dictaduras que no dicen nada. Por ejemplo, en Malasia. Y ahí saltaron los malayos y le dijeron que no, que no era así, que ahí no había dictadura. Así que no sé, ¿a quién le creo? Este, vos, no jodas. Escuchá una cosa, Sandokán. Porque te acordás que Sandokán era malayo. Claro, el tigre. El tigre era malayo. Te acordás. Qué viejo que sos. Escuchá una cosa, Sandokán. Andá a encontrar un uruguayo que sepa algo de Malasia. No sé, capaz que Salayeta o Coquito Rodríguez jugaron allá. Si cada vez que yo hablo sin saber un cuerno se me va a calentar alguien, tendría medio país caliente. Claro. Ah, que ya pasó. Bueno, jodete. Se pusieron malasos, dices. Es tremendo. Se pusieron malasios. Una mujer confundió un embarazo de trillizos con cálculos renales. ¿Cómo pasó eso? Se confundió. Se confundió. Cuando comenzaron, fue en Dakota del Sur. Connecticut. Estados Unidos, Connecticut. California. California. Cuando comenzaron los dolores, me imaginé, dijo la señora, que eran cálculos porque ya había sufrido antes. No se dio cuenta. En ese momento, los médicos le informaron que el dolor era, en realidad, el trabajo de parto. Como dicen, ¿no? Fue un mal cálculo. Y cuando nació el primero, el médico dijo, cayó piedra. Y yo me iba a tener risa con las cosas que digo yo. Sos del plato, Montelongo. ¿Qué le pasa? Sí, se pasa, Montelongo. ¿Qué pasa? Qué bueno, me festejo. Se pasa. No se puede decir lo que dijo el director. No se puede decir. Jamás, jamás. Bueno. Una beso, hola, está bien. Bueno, siempre que tiene sexo, acaba desmayada. Ay, pobre. Ay, pobre. No, no te puedo creer. Laura y Ben Crown son un matrimonio inglés que tiene un particular inconveniente. Ella presenta, bueno, eso, un síndrome, no sé qué, postural debilitante. Por lo que cada vez que su corazón aumenta las palpitaciones, se desvanece. Esto ocurre cuando mantiene reciben relaciones carnales. Ay, pobre, qué horrible. Horrible, horrible. Se desmaya. Sí, sí. Mirá que a veces yo también, cuando me saco la ropa, se desmaya. Juicio, Monté. No, en serio. Juicio, Monté. Es sacarme la ropa, pla, pla, se desmaya. Juicio, Monté. Y no te digo cuando me saco los zapatos. Hay gente que ha terminado internada. Yo te la había venido, recostaste y dijiste, bueno, ¿qué viene ahora? Que sea lo que sea. Ya está. ¿Seguimos al aire? Seguimos.